De mar, le cuento al oído que el ministro Prada está dedicado a rebajarle volumen al secuestro ignominioso al que fueron sometidos más de 70 policías en los pozos Caquetá, y eso lo vimos todos, y eso lo han dicho todos los policías secuestrados. Aquello fue el horror, estuvieron al borde de que los mataran a todos, no, había que liberarlos, liberarlos con el ministro Prada que llega a celebrar un contrato, un acuerdo con los narcotraficantes como si se tratara de una potencia extranjera. Ya Colombia no celebra tratados internacionales con otras naciones, sino que los celebra con los grupos guerrilleros, con los grupos cocaleros, hay que decirlo con todas las letras, cocaleros, los de la misma coca que ahora defiende también Francia Márquez. Qué horror. No se tiene penalizado el uso ancestral de la hoja de coca como la señora Francia, que dice en esa abogada, lo propone. Lo que es claramente tipificado en el Código Penal es, por supuesto, el uso del tráfico de porte de estupefacientes. Es una cosa muy distinta, pero pues obviamente para confundir, ellos están en primer orden del día. Respecto a lo de Alfonso Prada, doctor Fernando, yo no sé si Colombia lo olvidó o no lo ha podido olvidar, y aquí se lo vamos a recordar, qué fue lo que pasó con estos hombres de la policía. Hay 78 de ellos acorralados por más de 5.000 sujetos a los que vimos en video recientemente en orden cerrado, haciendo marcha, poniéndose firmes, dando vuelta a la derecha o a la izquierda. Esto es una formación que le digo yo, doctor Fernando, que vengo del campo, y yo no conozco el primer campesino que haga orden cerrado. Esto es una formación militar. Pero por supuesto, es una organización guerrillera, es una organización guerrillera financiada por el narcotráfico. Dígame esos 5.000, ¿con qué desayunaban, almorzaban y comían? Si no estaban ni explotando la tierra, ni desempeñando ninguna tarea productiva, estaban cercando a la policía. ¿Quién los mantenía? ¿O quién los mantiene? Claro, hay que tener una cantidad de dinero para poderlos mantener en la zona, y no es cierto lo que dice el ministro Prada. El ministro Prada sale a justificar de todas las formas posibles lo hecho por esta gente que se hace llamar guardia campesina, que llama la atención, todos con chaleco y algunos otros con radios de comunicación. No, los campesinos no tienen ni chaleco ni radios de comunicación. Los campesinos tienen un asadón, un machete, una pala para sus labores de campo. Esto no tiene nada que ver con eso. Tampoco uno ve a los campesinos con la capacidad de tener un camión para echar como reces a nuestros hombres de la fuerza pública y trasladarlos a otro lugar. Pero además es triste y doloroso ver cómo ante los llamados angustiantes, duros, difíciles de la misma fuerza pública en la zona, simplemente el gobierno guardaba silencio. Luego, claro, aparece el señor ministro y aparecen estas declaraciones del día de ayer donde él dice, bueno, aquí lo que ocurrió fue una cosa muy difícil de explicar en derecho, pero yo le creo de buena fe en el primer momento a los señores de la de la de esa cosa que él llama, que es hermosa, que es la guardia campesina. Le cree de buena fe porque ellos dijeron que se trataba de un ser comunitario. Escuchemos qué fue lo que trató de explicar el ministro y uno diría no aclare que oscurece. Escuchemos qué fue lo que dijo ayer. Digamos, este es un lenguaje jurídico, un lenguaje técnico. Esto es una intervención que hago yo. Es la primera intervención cuando llegamos con Irene, la ministra de Minas, a instalar la mesa. Todavía nos falta la mitad, el equipo está apenas en camino porque no sabíamos si iba a dar el diálogo o no. Y yo recibo un primer informe de ellos en el que me mencionan el tema de que habían hecho un ser comunitario. Y es lo que yo hago es reconocer de buena fe la descripción que ellos hacen de la situación. Entonces he dicho, hombre, reconozco que ustedes estaban, como lo han dicho, en un ser comunitario. El ser comunitario es una figura que no es muy reglada. No es cierto, Fernando, porque resulta que al hombre de la policía, al subintendente, lo asesinaron estos supuestos campesinos el día 2 de marzo. Y el 3 de marzo fue cuando el ministro se sentó con ellos en la mesa y hablaron del tal ser comunitario. Ya sabía que habían cometido un delito, por supuesto, y era noticia nacional. Y otro delito que es el secuestro de mar. Pero cómo se nos va a pasar por alto que secuestrar a la fuerza pública no es un delito. Y si faltaba más. Y uno se pregunta por qué 70 y pico de hombres no se defendieron. No tienen armas que les da la nación para que se defiendan. Pero cómo se dejan secuestrar. ¿Eso cómo es? ¿O es que tienen instrucciones? ¿Y tienen instrucciones de no defenderse? De no defenderse, de no utilizar las armas. Entonces no se las den, desarmen a la fuerza pública. ¿Pero para qué? Decían los viejos que no hay nada más feo que un muerto armado. Un muerto armado es un muerto que no utilizó su arma. Entonces, ¿para qué la tenía? La fuerza pública, ¿para qué tiene las armas de la nación? ¿Para qué? Para imponer el orden. Claro. Empezando por defenderse. No, lo de los pozos Caquetá es una verdadera tragedia. Y no es la primera que ocurre, no. Ya había habido... De tomar a la fuerza pública en una acción de secuestro y violentando todos los derechos humanos, ya es una costumbre. Pero llega el ministro entonces ayer a confundir el país. Dice, no, no, no. Me entero yo cuando llego a los pozos de lo que está pasando. Falso. El 2 de marzo sabía Colombia entera que habían matado de una puñalada en el cuello a un hombre de la Policía Nacional. Pero oíamos a los policías pidiendo socorro. Los oíamos todos, ministro Prada. Todos los colombianos oímos a estos policías pidiendo socorro. Diciendo, ¿por qué no llegan? ¿Nos van a dejar matar a todos? Escuchemos un poco de eso, doctor Fernando. Esto que el gobierno quiere obviar, que quiere pasar por alto. Los compañeros están quedando de munición y damos el apoyo, entran. Ya, el apoyo se está coordinando. El apoyo se está coordinando para que ingrese. Vamos, pero ya tenemos dos puntos compados. Los compañeros ya no tienen con qué pelea. Por favor, por favor. Bueno, si usaron. Si usaron las armas. No vale nada. Por favor, tengamos paciencia. Ya hay que estar coordinando. Ya llega apoyo. Por favor, ya llega apoyo. Ya lo enseña también al apoyo de Gales, por favor. Ya llega apoyo. El apoyo no llegó nada. No. Llegó el ministro a negociar con los secuestradores como si se tratara de una potencia internacional. Firmaron un acuerdo que ahí está. Lo puede leer cualquiera. Puede leer cualquiera. Un acuerdo sencillamente vergonzoso y ridículo. Bueno, muy bien. Hagamos un balance de los primeros siete meses del gobierno de Gustavo Pérez. Ha hecho todo por destruir el metro de Boca hasta el punto de chantajear a la ciudad con quitarle recursos. Si no, se cambia todo y se hace el metro como les quiere. El peso se convirtió en una de las monedas más devaluadas del mundo. Cada día la plata le alcanza para menos a los colombianos. Tal cual. Prometió el cambio, pero ha gobernado con los politiqueros de Cielo. Dijo que iba a cambiar el sistema de salud, pero lo que ha buscado con su ministra Corcho es destruirlo. Volvieron los secuestros y asesinatos de policías, pero para el gobierno los policías estuvieron solo retenidos y no secuestrados. Los congresistas del Pacto Histórico son famosos, pero por sus escándalos. El primero, por borracho y agredir a la policía y trabajadores de un hotel, que no lo dejaron entrar, al mismo con una prostituta. Por ser marihuanera y reconocer que consumen todos los días. grupos ilegales volvieron a manejar zonas de Colombia y se pasean como Pedro por su casa. La familia del presidente está involucrada en escándalos de corrupción. Presuntamente entraron a la campaña y fueron de la guerra al mejor estilo de la época de San Pedro. Hizo una reforma tributaria que se castiga a la clase media y al empresarial. Ha mantenido a toda costa a una ministra de medidas que nos quiere condenar a la policía destruyendo la industria petrolera nacional. Definitivamente este gobierno no ha sido el gobierno del cambio que soñaron cientos, miles de colombianos. Soy Diana Diago, su concejal, la concejal y presidente Uribe y de todos los bogotanos. No me vendo, no me tranzo. Digo las cosas como son. Defiendo a los ciudadanos y denuncio la corrupción.